Nosotros podemos informarles, lo hemos hecho ya en un pase anterior sobre el humo que salía de las instalaciones. Bueno, hay aplausos de las personas que aquí se encuentran, hay habitantes de la comunidad El Paraíso. Vamos a escuchar un poco aquí lo que se está viviendo porque es realmente significativo y emotivo. El limonado, el símbolo que identifica la entrada principal del centro penitenciario La Planta. Un acto simbólico pero que refleja el logro que ha alcanzado el día de hoy el gobierno nacional al lograr el desalojo absoluto de las instalaciones de este, hasta el día de hoy, un centro de reclusión, La Planta. Algunas de las personas que aquí se encuentran, evidentemente vecinos muy emocionados con esta situación, pues cantan el himno nacional, un poco en modo de expresión del sentimiento que se tiene por este logro el día de hoy. Histórico el momento que está viviendo, histórico el momento que está viviendo el país. Vamos a mostrarles, vamos a mostrarles, lo estamos mostrando en vivo y en directo, esta placa en las manos de algunos de los funcionarios del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios, encabezado por la propia ministra Iris Varela. Los funcionarios de la Guardia Nacional, vale decir, más de 1.600 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que en distintos turnos se han desplegado en las inmediaciones del Centro Penitenciario La Planta, dando con el resultado que el día... ¡Historia! 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 Bien, algunas consignas, al calor de la emoción, por supuesto. Vamos a tratar de escuchar en este momento a la ministra Iris Varela, se doy alguna significativa, importante, clave, las declaraciones que a esta hora puedo ofrecer. pero vamos a esperar que tenga las condiciones para hacerlo, para conocer su opinión, para conocer la información, por supuesto, también a esta hora, acerca de estos hechos. Vamos a tratar de escuchar a la ministra. Muy buenas noches, ministra. Bueno, salió mejor de lo esperado. Se ha logrado este recinto. El símbolo es... Toma, ministra. A ver. El presidente. La ministra Iris Guarela en este momento recibe una comunicación vía telefónica, por supuesto, de la ministra, del presidente de la República, Hugo Chávez, ¿no? Seguimos nosotros describiendo el ambiente. Vamos a tratar también de escuchar la conversación que entra entre el presidente y la ministra. Gracias, presidente. Bueno, presidente. Amén, amén. Muchas gracias, jefe. Gracias, presidente. Felicitaciones a todos. Bueno, cumpliendo con una tarea que nos habíamos trazado, todo el mundo sabe las dificultades que atravesamos, el dolor que causó los momentos de angustia, pero bueno, por fin le estamos dando un regalo a los habitantes de esta parroquia, de estos sectores que durante tantos años sufrieron solamente por el hecho de estar viviendo aquí, ¿no?, al lado de este centro de reclusión. Esto va a ser algo que va a quedar en el pasado, esto quedará para un museo, para la historia. Esto es un espacio ahora liberado para el pueblo caraqueño, para el pueblo de la parroquia Santa Rosalía, de Puente Hierro, de El Paraíso, de la Cota 905, de los barrios aledaños de Venezuela. Esto es un ejemplo de lo que nosotros queremos hacer. Es un símbolo, es un símbolo de lo que ha pasado hoy con esta cárcel que representaba un mito, algo intocable y que todos aquí, bueno, sobre todo muchas personas, con muy mala intención apostaban a que era imposible lograr lo que aquí se ha logrado, a fuerza de trabajo, de constancia, de creer en lo que se hace y de poner el corazón en lo que se hace. Yo felicito, en nombre del presidente de la República, a todo el equipo de trabajo que me acompañó, a Wilmer Apóstol, el jefe de custodia, a Reinaldo Rangel, el director de regiones penitenciarias, a Frazo, que es el director de prensa, a Daniel Dubón, a Honorio, el diputado Honorio Dudanel, que se va a incorporar al equipo de trabajo, al grupo Gris, a Nayarismendi, a Liana Reyes, a Nelson García, bueno, a todos, a todos, a veces cuando uno se pone a nombrar a los compatriotas corre el riesgo de dejar a alguien por fuera y después la gente se siente mal. Quiero felicitar a los voceros, a los consejos comunales, al Poder Popular, a los vecinos, bueno, esto es una respuesta que da la revolución para las demandas de la comunidad y estamos, bueno, satisfechos, vamos a, ya nos pusimos de acuerdo, vamos a hacer una jornada social, es aquí una mega jornada social, el domingo se tiene previsto hacer una misa ecuménica, luego se hará una jornada de limpieza y después, bueno, se traerá todos los que son los programas del gobierno y recreación para los niños del sector, para irle dando otra cara a los alrededores, ¿no? Después, bueno, después se determinará cuál es el mejor destino, que de acuerdo a la comunidad, de acuerdo a las sabias orientaciones que nos es el presidente de la república, que sabemos que son muy certeras siempre, este, le demos nosotros a estos espacios. Yo agradezco el apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana, todos fuimos testigos de su trabajo, de su mística, y bueno, este es el ejemplo de un trabajo coordinado, agradezco al Ministerio Público, a los tribunales, al Poder Judicial, a la Defensa Pública, al Cuerpo de Bomberos, del Distrito Capital, a todos, a todo el equipo del gobierno, por supuesto, todos los compatriotas, compañeros, camaradas, ministros, al Vicepresidente Ejecutivo de la República, y bueno, especialmente al Comandante Chávez. ¿Cuántos salieron, ministra? ¿Cuántos salieron? ¿Cuántos salieron, ministra? Tenemos una cifra de aproximadamente 1.680, solamente entre ayer y hoy, 1.693, solamente ayer y hoy. Bueno, recordemos que el centro ya estaba cerrado para recibirnos de ingresos, recordemos que han salido 500 libertades, que están, bueno, las que otorgan los tribunales, debidamente registradas, recordemos que también habíamos trasladado ya 213 personas aproximadamente, y otras personas que salieron en libertad, que no las estamos contando aquí, durante los días de conflicto, alrededor de unas 90 y pico de personas salieron en libertad. Total que, bueno, esto tumba todos los mitos, todas las mentiras, todas las patrañas, toda la película de terror con la que quisieron atacar a la comunidad, ¿no? Porque también eso es parte de esos ataques, ¿no? Inventarse unas historias terroríficas para mantener al pueblo en vilo, para mantener al pueblo atemorizado, y con esto nosotros estamos derribando todos esos mitos. Nada más que la contundencia de las acciones y de la verdad. ¿El mensaje para las familias, para las familias de los privados? ¿Hay algún mensaje en los listados? Sí, fíjate, ellos ya están contentos, ya están contentos, han llegado a los lugares de destino, están siendo recibidos con dignidad, ya tienen cama limpia, una cama para dormir, alimentación, revisión médica, se están vacunando, ya tienen la promesa de que los vamos a trasladar con el apoyo del CICSA a los familiares para que vayan este fin de semana a visitarlos en Rodeo, que es donde está el grueso, también en Yare, vamos a hacer dos rutas, este, bueno, vamos a apoyarlos, el ministerio se creó para eso. Ministra, realmente muchos incrédulos pensaban que esto no se podría realizar en corto tiempo. Muchos incrédulos pensaban que esto no se podría realizar en corto tiempo. Ah, bueno, fíjate, yo ayer rogaba, yo, Dios mío, ojalá que podamos en 24 horas, este, desalojarlos, no era la aspiración, y casi que se cumplieron las 24 horas exactas, ¿no?, desde que empezamos, entonces, bueno, que viva el pueblo y que viva la revolución bolivariana, y que viva Chávez. ¡Viva Chávez! ¿Está previsto que salgan algunos en libertad, ministra? ¿Perdón? ¿Está previsto que algunos salgan en libertad? Incluso la magistrada Ninoska Keipo se fue, ella, directamente para el Rodeo, estaban revisando los procesos judiciales, las causas, las sentencias, de las personas que estaban siendo trasladadas y se obtuvieron algunas libertades, pero no tengo ahorita el registro. Acuérdense que estamos haciendo, tomando notas, haciendo los registros de todos los compatriotas que fueron trasladados. O sea, se está haciendo el trabajo que se debe realizar, y eso ya es un poco más minucioso, ¿no?, y tarda. El presidente anunció unos recursos importantes para la creación de nuevas cárceles. ¿Sigue el plan de humanización? ¿Sigue este proceso? Sí, absolutamente. Nosotros, bueno, el hecho de que estemos abocados a este trabajo no quiere decir que no tengamos una responsabilidad nacional. Los planes siguen en marcha y fui informada por el propio presidente de la República de que me ha aprobado recursos para el proyecto de vigilancia que hemos diseñado en el ministerio y también para unos nuevos centros de formación donde van a estar los procesados. ¿En qué tiempo está previsto, ministro, que se desalojen los otros recintos penitenciarios que están ubicados dentro de las ciudades? No puedo ser irresponsable de dar tiempo, solo que hay planes, hay centros donde ya se hizo lo que se había hecho con la planta. Hay unos que incluso tienen más tiempo, donde se está, bueno, se prohíbe el ingreso. Eso fue coordinado con el Poder Judicial y con el Ministerio Público. No hay ingresos, y ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, ni en el Internado Judicial de Coro. Ahí hay un centro, una comunidad penitenciaria bien grande, que es la comunidad penitenciaria de Coro. No tiene razón de ser ese Internado Judicial allí en pleno centro histórico, en el casco histórico de la ciudad de Coro. Y por lo tanto, desde diciembre nosotros tomamos una decisión concertada, coordinada, de impedir nuevos ingresos de procesados allí. Entonces, bueno, es un proceso que lleva su tiempo. Nosotros aquí no estamos desesperados para nada. Solamente estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Habrá una requisa, Ministra. También el Internado Judicial de los TEC. Bueno, que no hay misión imposible. Que no hay misión imposible. Lo que se necesita es voluntad política y convicción en el propio trabajo. Y sobre todo, bueno, si no es con el apoyo. Porque aquí colaboró todo el mundo. Y eso, yo creo que parte del trabajo que nosotros hemos venido desplegando, como nosotros hemos sido siempre tan sinceros, como siempre hemos dado la cara, como asumimos nuestras responsabilidades, una actitud que nos enseñó muy bien el comandante Chávez el 4 de febrero del 92. Aquí nadie asumía responsabilidad. Entonces, el presidente inicia este proceso dando un ejemplo, asumiendo responsabilidad por un clamor y por una acción que, bueno, nos llenó de dignidad al pueblo venezolano. Y nosotros lo hemos hecho, yo en todos los centros penitenciarios que recorrí, que no me quedó ninguno solo por recorrer, cuando me da el presidente esta responsabilidad, hicimos esas inspecciones, íbamos levantando el registro, íbamos haciendo el diagnóstico, ya empezamos a visualizar qué era lo que teníamos que hacer. Y yo les decía, y se los dije a los propios privados de libertad, aquí se va a acabar esto, aquí se va a acabar aquello, se va a combatir esto, se va a combatir aquello, estos derechos que se le dieron por aquí no pueden ser, pero bueno, todo a su tiempo, hay diálogos, hay cosas, todo con el diálogo y con el raciocinio se logra. Sobre todo tumbando las campañas de satanización tan bárbaras, que bueno, que uno cada día se convence más que los que hacen esas campañitas de terror, son los que dirigen las mafias, porque quién más puede, ahora yo quiero preguntar, quién era aquel que estaba interesado en que la planta no fuera cerrada, quién apostaba que la planta se quedara aquí para siempre, maltratándose a los seres humanos en espacios que no son adecuados, y bueno, que los muchachos cuando salieron, muchos me han dicho cuando llegaron allá, gracias, ahora podemos respirar. Imagínense nada más eso, y lo que contiene esa frase, esa expresión. Entonces, bueno, yo creo que la gran enseñanza es que asumiendo las responsabilidades, quedando la cara, que trabajando, que no haciendo caso a las campañas, ni dejándose a milanar por estupideces, uno consigue los objetivos. Ministro, ¿habrá una revisión exhaustiva de las instalaciones? Absolutamente. ¿Va a comenzar en qué momento? Mañana, mañana, hoy no hay condiciones, yo le pido a mi equipo que vaya a descansar, bien merecido que tienen, descansar unas horas, y mañana, bueno, estaremos aquí en el transcurso del día, hay que entrar primero con todas las precauciones de vida, con mucha precaución, todo el mundo aquí sabe lo que pasó, nosotros manejamos informaciones, pero bueno, mañana con la luz del día, más sosegados, más descansados todos los equipos, se podrá hacer un trabajo mejor, y bueno, definitivamente, dejar los espacios listos para que sean destinados para beneficio del pueblo venezolano. Un espacio liberado por la revolución bolivariana para el pueblo de Caracas y de Venezuela. Bueno, muchas gracias. Bien, escuchábamos entonces parte de las declaraciones de la ministra Iris Varela, nosotros aquí seguimos mostrándoles con esta imagen, quisiéramos despedir esta transmisión, un poco también agradeciendo a todos los trabajadores de Venezuela de Televisión, que en condición de camarógrafos, de equipo técnico, han estado trabajando para llevarles a ustedes la información en vivo y en directo, en el momento oportuno, y sobre todo con la mayor responsabilidad posible. Este símbolo que hoy es eliminado, de algún modo significa el punto final de una larga historia que en gran parte ha generado muchísimos hechos lamentables, sobre todo para los vecinos de estas comunidades de la parroquia, el paraíso aquí en la ciudad de Caracas. Nosotros con esta información, con estas imágenes que revelan un logro importante, significativo, más allá de la visión política que cualquiera pueda tener, indudable es el hecho significativo de que esto es un logro, es un logro para los vecinos de esta comunidad, de las comunidades de la parroquia San Agustín, de la parroquia El Paraíso, que de algún modo han sido afectadas durante muchísimos años por la presencia de este centro penitenciario que es cerrado. Reiteramos la cifra, son 1.693 los privados de libertad desalojados a lo largo de la jornada que empezó el día de ayer a las 8 y 20 minutos de la noche y que culmina a esta hora, casi las 10 de la noche del 18 de mayo del 2002, una fecha que quedará sin duda alguna para la historia, un hecho significativo, un momento importante para los venezolanos, para los habitantes de la ciudad de Caracas. Con esta información nosotros vamos a regresar a los estudios, si tenemos mayor información en algún momento, pues se las haremos llegar, al igual que lo vamos a hacer durante la jornada de mañana, mostrándoles, pues, por supuesto, los resultados de la requisa, de la evaluación exhaustiva que se va a realizar a lo interno de este centro penitenciario La Planta. Muchísimas gracias. Volvemos a los estudios. Muchísimas gracias a ti Luis José Marcano por este arduo trabajo que has realizado con tu equipo técnico. Llega así a feliz término, por supuesto, este tema de La Planta, el trabajo del Sistema Nacional de Medios Públicos, específicamente nuestros compañeros Luis José Marcano y Hernán Canorea, desde ayer informando lo que sucedía, minuto a minuto, para que ustedes pudieran conocerlo, en sus hogares, en 1693 privados de Libertad han sido trasladados así, se cierra el centro penitenciario La Planta, ubicado en El Paraíso, destacaba la ministra Iris Varela, específicamente que es un regalo para los habitantes de los sectores aledaños a La Planta, El Paraíso, Cota 905, entre otros, y explicaba el procedimiento, mañana será una revisión, el domingo una misa ecuménica, disculpenme, en las instalaciones, luego una limpieza y posteriormente se determinará el destino para estos espacios. Así despedimos el presente avance informativo de la noticia, gracias por su sintonía, continúen disfrutando de la programación que les ofrece Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos.